Hola, soy Antonio Montiel, pintor malagueño, y estoy aquí porque quiero invitaros a que podamos compartir un rato de charla a través de mi buen amigo Miguel Ángel McNally, que es el director de la revista Talentos de Málaga y que se le ha ocurrido esta idea de hacer una serie de entrevistas a personajes entre los que ha querido contar conmigo y lo tendremos el próximo 24 de abril a las 6 de la tarde. Os espero, hablaremos de muchas cosas y será un placer para mí, aunque sea a través de las pantallas tanto de ordenador como de móviles, el que podamos vernos y el que podamos compartir estos momentos un poco duros de confinamiento. Así que no lo olvidéis, os espero el día 24 de abril a las 6 de la tarde en Instagram. Un abrazo.